En el occidente de Antioquia, los fuertes aguaceros provocaron un derrumbe sobre la vía hacia la subregión de Urabá. Los fuertes aguaceros además generaron inundaciones en dos municipios, en Uramita y Dabeiba. Desde la medianoche de este miércoles, los bomberos de Dabeiba debieron atender la emergencia provocada por la quebrada Cañada Seca, que sufrió una crecida súbita debido a las fuertes lluvias de las pasadas horas. Perdieron todo, todo. Realmente estas personas quedaron sin nada. Se les fue todo, la avalancha se les llevó todas sus pertenencias. Si bien la quebrada Cañada Seca había provocado otras emergencias, la de esta madrugada superó las afectaciones anteriores. Ella sí había crecido, pero no tanto, pues como a llegar a subirse por encima del puente, no. De igual manera, las quebradas, la encalinchada y el tigre, en jurisdicción de Uramita, superaron sus niveles habituales. Se desbordaron y ocasionaron la inundación de viviendas en la localidad.